Gracias. 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 Hola, mister. Hola, hijo. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? También. Muy bien. Vi a algunos que entraron a la clase anterior y que se estuvieron ahí hasta que la clase terminó. ¿Cómo estas? ¿Cómo están? Bien, mister. ¿Cómo estás? Boarding, mister. Hola, mister, mister. Boarding. Hola. ¿Cómo está? Hola, frágamos. ¿Otra vez, mister? Hola a todos. Mister. ¿Cómo está? Hola hijo Hola, buenos días ¿Qué vamos a hacer o no vamos a dibujar? ¿Qué les dije ayer? Que vamos a pintar que vamos a seguir trabajando ¿Listo? ¿Y qué más? ¿Qué van a hacer en ti? Y que y que no me acuerdo ¿Qué es esto? Con pasteles grasos Vamos a ver Mira, mister Es 12 de octubre Octubre De octubre, mister Puedo compartir pantallas que le quiero mostrar una foto de mi hermanito que nació en la de octubre Después, mi amor Atención, atención Estoy con la lista Angie Present Andrea Anny Valeria Present Brittany ¿Dónde está Brittany? Cristi Cristi Naomi González Eleanor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Grecia Isabela ¿Dónde está Grecia? Jennifer Abigail present Jennifer Cristel Abigail present Mr. President Andrea Saraí Mr. President si Andrea Megan Valentina Megan no está Megan Melody Melody no está Melody Mía Fernanda tampoco está Mía Nazarek Saraí Valentina Valentina ¿Dónde está Valentina? ¿Valerie? Fuesen Valery y Alejandra Carlos Enrique Fuesen Christopher Christopher Josué Dylan Steven Present Present Mr. Edward Fernando Present Fabio Gabriel 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 Jason Present Jeremy Jeremy José Daniel Josías Present Julián Emilio Julián Emilio Julián Emilio Mister Julio Saúl Present Bien ahí miro a Cristi y a José Daniel que acaban de entrar Ok Bien Continuamos hijos por favor van a buscar la cámara negra y vamos a hacer lo posible para terminar el día de hoy este trabajo voy a revisar a quienes podamos revisarles ok listo ahí está pueden buscar la cámara misa yo gracias ya la tengo ok yo también misa ok también misa yo la tengo misa ok recuerden que ya pasé lista si alguien acaba de entrar me tiene que avisar ok Mister yo acabo de entrar Mister también está a repetir ya también está ok bien atención mucha 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 atención van a buscar en sus colores el verde más clarito que tengan ok en los pasteles grasos el verde más clarito que ustedes tengan y este mister el más clarito que usted tenga el más clarito este si ese es el más clarito ese ok y va a pintar aquí mire plavecito misa nadie le ve tanto porque hay mucha claridad usted ya le voy a ayudar en eso ahora si se mira Mister Mister le quería decir mire que no encuentro la cámara de ahí hijo ahí está búsquela ahí está mira donde estamos pintando mire suavecito ya suavecito solo por la orilla y después van a guardarlo y van a tomar el color amarillo y van a hacer que el amarillo se combine con este verde ok yo tengo este verde que es clarito y yo tengo otro amarillo y yo tengo un verde oscuro y un amarillo que se va a combinar con el amarillo y demás Mister me voy a salir y me voy a volver a meter porque nadie está la cámara vamos Dilan capillito Mister pinta un poquito de verde acá si Valery Mister ese cual color es este casi no lo miro un verde clarito hijo mire verde y después amarillo se combinan los dos gracias Mister de nada hijo vamos a ver voy a hacer algo a ver si se nota mejor se mira mejor ahí mucha luz mucha luz como puede pintar con una mano no se distingue Mister está bien este color Mister puede puede acercar un poquito al otro lado Dilan Steven a ver si acerco al otro lado hijo no lo van a ver todos Mister sabes que yo yo lo mezclo con el dedo no mi amor ahí así con el pastel ahorita no voy a usar el dedo ay es que aquí son mis pasteles con el dedo Mister ahora se ve más oscuro otra vez es que si le pongo la luz no se mira bien hay mucha luz mucha luz Mister yo si miro bien si ustedes dicen que se ve bien voy a dejar así Mister no se ve bien el verde se ve bien Mister yo en mi pantalla lo veo como amarillo un poquito si miren aquí estoy poniendo amarillo sobre el verde este se ve bien bonito mezclado y voy a tomar otra vez un poquito de verde y voy a poner verde miren Mister acabo de entrar el ramo ¿quién? el ramo ahora un verde oscuro Mister no hijo siempre el verde clarito Mister no tengo verde claro ¿cómo hago? cuando usted combina el verde con el amarillo el amarillo se le vuelve más claro tengo el verde estoy hablando hija por favor escuchemos estoy hablando por favor escuchemos alguien preguntó no tengo verde claro ¿cómo hago para que se vea claro? use el verde que tiene y cuando le ponga el amarillo el amarillo ¿el amarillo lo va a aclarar? no supe quién hizo la pregunta sí la he escuchado pero no supe quién la había sido Mister hola ¿me lo puedo enseñar? permítame usted sabe que tengo un papi que abriu la escuridad mire y pintamos ahí Mister cuando ya sea amarillo después vamos a pintar con el color verde sí pero solo la orilla ok pero no tengo Mister ningún verde Mister eh ese instrumento que está al lado donde pintamos ya sé cuál es es una trompeta ok ¿quién dijo que no tiene verde? haga lo siguiente Mister Valentina lo dice atención atención quien dijo que no tiene verde haga lo siguiente use color azul sobre lo sobre lo que pintamos aquí en amarillo y después va a poner amarillo sobre el azul y le va a ser verde ok bien vamos ahora otra vez Mister Mister me voy a decir a mí a mí por favor Mister atención primero en el cuadrito que hicimos pintamos todo de verde y después le ponemos amarillo ¿puedo hablar o no puedo hablar yo? ¿qué azul le ponemos Mister? azul hija voy a silenciar para que me escuchen ¿sí? atención van a continuar usando el amarillo pero hay que asegurarse que le limpia entonces hay que limpiarlo sobre un papel o con nuestros dedos se limpia y vienen aquí a la trompeta ok van a pintar ahí con amarillo todito todo 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 de amarillo míster lo puede le voy a bajar un poquito el dibujo para ver el otro lado yo me falta una cosa más dylan dylan steven ¿en qué hoy ya no están atrasados dylan? tuvimos chance de ponernos al día dylan una pregunta le puedo mostrar cómo me está quedando permítame corazón que ahorita después de valer y se lo voy a enseñar yo igual me tiene que esperar porque ahorita no lo puedo ver me tiene que esperar míster hola y ahora que ahora que otro color vamos a usar yo ya le puso amarillo donde usted le está poniendo a todo le puso amarillo sí pero es que casi no jefe míster está pintando las cosas de que estábamos antes colorían todas bien atención cuando termina de ponerle amarillo ahí va a buscar un color café y suavecito en las orillas miren solo en las orillas el tercero con prima míster qué color es ese café hija busca un color café y suelo en las orillas miren ya voy vale calma voy a ver britán y chel escuché que no tienen estos pasteles hija desde cuándo pedí pasteles yo yo no los tengo pero desde cuándo los pedí mi amor pregúntele a su mamá de cuándo yo les mandé a decir es que estoy donde mi abuela igual valeria está donde la abuela y ahí está trabajando pero es que yo no los tengo bueno hable con su mamá o con su papá lo puedo hacer un poquito más a la derecha miren después vuelvo a tomar a marín lo voy aplicando sobre el café no sé no me gusta cómo se mira mucha luz ahí sí se nota mejor ahí se ve bien oscuro si mira ahí se ve mejor para mí yo lo estoy viendo en la pantalla y lo veo mejor así mister mira cómo voy yo mister puede ver mi hijo mire ahí así 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 mire mister mire mister 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 su micrófono está apagado bien atención 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 por favor atención siempre usando el color café ok ok vamos a pintar aquí usando el color café solo las orillas primero las orillas para que no se salga para que no se salga después va a ir avanzando más que colores ese mister me dijo el color marrón café le dije mister no tengo café valentina valentina que colores tiene valentina en sus pasteles grasos yo le digo tengo negro rosado azul amarillo amarillo y rojo solo siete colores no me encontré no me encontré el café mister hola mister yo valeri tengo uno yo tengo doce mister y mister te lo puedo mostrar espérame valeri mi amordito calmada yo tengo veinticuatro miren ahí toda la línea miren todo 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 con mucho cuidado pero con mucho mucho cuidado van a usar negro atención apaguen los micrófonos para que escuchen con mucho cuidado van a utilizar negro aquí en esta orilla mister ¿cuál color es ese? negro hija con mucho cuidado aquí con mucho cuidado ok solamente en esa orilla de ahí nada más ahí y siempre con negro miren van a hacer esto una línea aquí y otros cuadritos aquí los pintan un saludo un saludo un saludo ¿Cómo va Jason? ¿Jason Aarón? ¿Cómo va? Mi cara está pintando, pero no puedo. Si puede, hijo. Si puede. Mira cómo es feo. No está feo. Mister, va que lo tiene que hacer como puede. Tampoco les va a quedar como... Recuerden, recuerden que yo siempre les he dicho eso que ustedes hacen lo mejor que pueden. Así que no me digan que les va a quedar feo. Que no les va a quedar feo. Sí. Nunca se dice no puedo. ¿Viste? Correcto, Jennifer. Este espacio de aquí lo pintamos también, ¿no? Mister, yo lo hice con un lápiz negro, pero que como de... Pero ahora solo nos falta pintar la flor. Ok, atención, miren, con azul clarito, aquí. ¿A dónde, Mister? Que no se mira. Aquí lo voy a acercar, ahí. La persona no es color piel, es color azul. ¿Cuál persona? La persona no es color azul. La persona no es color azul. La persona tiene sangre azul. Ah, parece figura de persona. Porque esta es la nariz y esta es la... Negro. Negro aquí, miren. En este circulito negro. Mister, ¿por qué sus pasteles grasos son más finitos? No es que son más finos, hijo. Mire, estos son grandes. ¿Qué color, Mister? ¿Cuál es este? Negro, hija. Era súper chiquito, Mister. Entonces, porque yo soy fino. Porque el mío es un poquito. Ahí, miren. Y ya casi terminamos, ya solo nos falta un poquito. ¿Todos van bien ahí? Sí, Mister. Ok. Tomen verde. Sí. Verde. Y pintan aquí. Mister, ¿me puedo mandar el video en la tarde, por favor? Saúl. Es clarito, Mister. Me tiene que escribir, Saúl. Sí, pero el pintando, Mister, no el dibujando. Sí, pero me tiene que escribir. Mister. Mister. Hola. Le quería decir que, solo le quería preguntar. Ahí aparece como si, como un número desconocido. No, mi amor. No. Amarillo. Pintamos aquí la otra en la mañana. Mister, es de color verde, es clarito. Es claro, hijo, pero algunos no tienen claro, por eso solo mencioné verde. Ese es amarillo, ¿verdad, Mister? Sí, Gabriel. Amarillo, ahora qué. Mister, usted tiene un número desconocido. Atención. ¿Por qué? Atención, Valery. Atención, Valery. Color rojo, Valery. Rojo, los demás también, aquí. 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 El Mister, ¿qué color es? Rojo, Fabio. ¿Ok? Y cuando lo terminen, ahí, recuerden por aquí en una esquina, aquí abajo, arriba, o por algún lugar, escribirle su nombre. ¿Ok? ¿De cualquier color, Mister? Sí, Christopher. ¿Quiénes terminaron? Yo, David. Yo, Valery. Valery. Yo también, ya terminé, solo me falta que ordenen los pasteles. Ok. Mientras ordenen los pasteles, voy a ver quiénes terminaron, que me lo muestren. Mira, Mister. Los que terminaron. Mira, como tengo la mano. Atención. Los que terminaron, por favor, enséñenmelo. Ok. Elion. Elion de Yedipo. Elion de Yedipo. Elion de Yedipo. Ok. Elion. 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 Ok. Christopher. Jennifer. Jennifer. A ver. Gabriel. Jennifer. Creo una parte blanca aquí, Jennifer. Falta pintar en rojo aquí. Anaranjado. Miro. Miro algo blanco aquí. Es que, Mister, es el piel que usted tiene ahí. Ajá. Mire, Mister. Es que solo que no se mira tanto. Ok. El piel que tengo. Bien. Vamos a ver. Mire, Mister, Gabriel. Gabriel. Mira. Voy a silenciar ahorita para que ustedes me puedan escuchar a mí, porque me están hablando varios y no los escucho más bien. No sé quiénes me hablan. Estoy observando a Christel, a Josías, a Valerie, a Jason, a Angie, a Fabio. No me los muevan. Christel. Ok. Vamos a ver. Fabio. Valeria. María. José. Josías. Jason. Angie. Gabriel. Ok. Vamos a ver. Ya vi el de Angie, el de Jason, el de Josías, el de María José, Valeria, Jennifer, ya. A ver, Grecia, que me lo estaba mostrando. Enséñalo. Eso es, Grecia. Sí me gusta. Aficiosita trabajando en la clase, Grecia. Eso es. Nazaret Sarai. A ver, Nazaret. Sí. Sí, míster. Eso es mío, mire. Ah, qué bonito. Gracias. Vamos a ver, Cristina Omi González. Ok, Cristina Omi. Muy bien. Ok, me falta Andrea, me falta Annie, falta Brittany, falta Megan, falta Melody, Mía Fernanda, Dylan Steven, falta que me lo enseñe, falta Edward, quiero verlo, el de Edward. Jeremy por ahí lo está mostrando ahorita, muy bien, Jeremy, muy bien, vamos a ver a Edward, Fernando. Bien, Edward, Fernando Viera. Falta Dylan, dije, José, Daniel, Julio y Saúl. Los demás niños ya los vi. Muy bien, en general todo muy bien. Me gustó mucho el que veo de, el que vi de Valerie, me gustó mucho Dylan, ah, que Dylan está dibujando. Por eso Dylan me está diciendo, míster, hágalo más a la derecha. Dylan, pila Dylan, mire que a sus compañeros que ya me lo enseñaron, ya lo revisé. Ya le revisé a Angie, a Cristi, a Eleanor, a Grecia, a Jennifer, a Cristel, a María José, a Nazaret, a Valerie, a Christopher, a Edward, a Fabio, a Gabriel, a Jason, a Jeremy y a Josías. A ellos ya les revisé. Muy bien, muy, 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 muy bien. Me gusta mucho, ¿cómo quedó? Míster, ¿me puedo salir? Míster, ¿me dice que ahora se puede salir? Míster, ¿me dice que muchas veces lo voy a enseñar? Atención, 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 atención. Los que ya me lo presentaron, sí pueden salir, ¿sí? Solamente me falta chequear a los que entraron tarde en clase. Entró, Brittany, entró tarde a la hora. Adiós, míster. Adiós, amorcito. ¿Quieres remarcar el pie, míster? Un momento, falta la oración. Valery, míster, valerí. Un momento, tranquilos, 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 tranquilos. Valery, por hoy me voy a esperar, amorcito, que la esposa le dijimos a Jennifer que ella la iba a hacer y no le dio el tiempo, ¿sí? Escuchemos, ¿ok? Vamos, todos con Jennifer haciendo la oración, ¿ok? Gracias, padre, por el comida, por el psoe, por el comida, por el Amén. Amén. Excelente. Hijos, los que hacen falta, por favor, terminar. Adiós. ¿Qué es el momento en el video? Sí, le pongo en la tarea. ¡Adiós! ¡Se la pongo en la tarea! Jason, ¿cómo dice Jason? ¿Escuché de una tarea, algo así? ¡Se da el micrófono! La tarea... Mister, le pongo a mandar la tarea del trabajo de ayer. La tarea del trabajo de ayer. La tarea del baile. Ya lo evaluamos eso, hijo. Que hoy continuamos con los demás compañeros. Ok, Mister, gracias. Ok, Mister, gracias. Ok, hijo. Cristina Omi González. Mister, yo ya me puedo salir. Sí, mi amor, ya pueden salir. Solamente estaba chequeando los que entraron tarde. Melody entró un poquito tarde. Mía entró y se salió. Entonces, no puedo tomar asistencia de mí. Julio entró tarde. Y bien tarde, entró Julio. Ok. Melody, ya le chequeamos la lista, Melody, también. Dylan Steven, diga, hijo. Mister, yo también me puedo salir. Sí, ya todos pueden salir. Pero, ojo, los que no han terminado, los que no me lo han presentado, tienen que terminarlo. ¿Ok? Bye, bye. Pilas, vamos bien, vamos bien. Valentina, ¿qué pasa, hija? Yo terminé, Mister. Seña, Valentina. Sí, Saúl. Ok, Valentina. Adiós, mi señor. Adiós, hijos. Cuídense. Sí, Saúl. Mira, Mister. Sí, Valentina. Ya lo chequeé ahí. Bye, bye. Bye. Vamos. Bye. Bye. Gracias.